Estamos en el Poder Judicial, me acompaña Lucía Vilar y acaba de finalizar el juicio oral y público para esta dama involucrada en el caso de delitos electorales por el delito de falsificación de documentos. Y ya se ha dado a conocer la sentencia, Lucía, si nos da a conocer mayores detalles. Así es, luego de desarrollarse el juicio oral y público en la causa instruida para la ciudadana Vanessa Hernández Aguilar, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Teucigalpa ha dictado un fallo condenatorio este día por el delito de falsificación de documentos electorales, este delito en perjuicio de la Constitución de la República, esto cuando ella se desempeñaba como secretaria propietaria de una junta receptora de votos el pasado 28 de noviembre del año 2021 en una colonia de la capital, específicamente en Las Colinas, en la Escuela Vida Abundante. Una vez finalizado o dado este fallo condenatorio para esta persona, se ha convocado a las partes para este próximo 9 de octubre a la 1.30 de la tarde, donde se llevará a cabo la audiencia de determinación de la pena. Es importante resaltar que el delito de falsificación de documentos electorales tiene una pena que oscila entre los 4 a 6 años de reclusión. Una vez dada o presentada las peticiones de las penas, se dará la fecha de la lectura de la sentencia y si las partes no se encuentran conformes con la sentencia emitida, podrán interponer un recurso de casación. Lucía, tenemos entendido que durante el proceso de juicio oral y público se conocieron diferentes pruebas presentadas por el Ministerio de Público. Así es, diferentes medios de prueba documentales, sensificales, con los cuales el ente acusador del Estado quebrantó el estado de inocencia de esta persona, por lo que el tribunal, al deliberar, ha encontrado culpable dictando un fallo condenatorio por unanimidad de votos para la ciudadana Vanessa Hernández Aguilar por el delito de falsificación de documentos electorales en perjuicio de la Constitución de la República. Próxima audiencia, este próximo 9 de octubre, para desarrollar la audiencia de determinación de la pena. Un proceso bastante largo que se ha desarrollado. Así es, fue un juicio intermitente, no se desarrolló durante semanas completas, sino que se desarrollaba durante diferentes días de aproximadamente unas tres semanas. Ya hoy se ha dado este fallo condenatorio y se estará a la espera de este próximo 9 de octubre para llevar a cabo la audiencia de determinación de la pena para esta persona declarada culpable. Muchas gracias. Gracias, Lucía Vilar, portavoz del Poder Judicial, dando detalles sobre la determinación que han tomado los jueces de sentencia. Con el apoyo en cámaras de Darwin Roda, yo regreso con ustedes a Estudios Principales.